Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas No se quieran aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaría en la criatura Que yo le habría de rogar Y eso sí que es lo chiquita Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Por ti más Esa chaparra Que hoy empieza a enamorar Ayer va la despedida No se la tengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco la revirá Y así quedó mi raza Bajita esa tenaza